Hola inventores creativos y emprendedores. Soy Patricia García de la fábrica de inventos y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nosotros y es la comunicación. Nosotros en la fábrica de inventos cuando trabajamos trabajamos con muchos inventores particulares con muchas empresas y siempre lo más importante de todo para nosotros es la comunicación. En este sentido, nosotros nos encontramos en Valladolid actualmente y vamos a estar también en Burgos. Entonces queremos deciros que nosotros tenemos clientes de toda España, incluso de Alemania, del extranjero. Entonces que no se impida el tema de las distancias, el poneros en contacto con nosotros y el querer trabajar con nosotros. Porque nosotros a lo largo de todo el proceso desde que empezáis con la idea hasta que la vamos desarrollando y diseñando, siempre mantenemos una comunicación muy fluida con el cliente a través del teléfono móvil, del correo electrónico y sobre todo que es muy interesante a través de las videoconferencias. A través de las videoconferencias es una manera muy rápida y muy eficaz de que os podamos poner cara, os conozcamos y de manteneros un poco al corriente de cómo vamos trabajando en vuestro proyecto. De hecho, muchos diseñadores que trabajan aquí con nosotros frecuentemente quedan con su cliente semanalmente y lo que hacen ellos es comparten pantalla y de esta manera pues oye, vosotros podéis ir viendo todo lo que él va diseñando y le podéis decir pues mira, yo había pensado que esto sea de esta forma o que te haga pequeños cambios que tú le ves en el mismo momento. Entonces nada, como estamos hablando del tema de la comunicación, animaros a todos a que contactéis con nosotros y podamos compartir esas ideas que tenéis que seguro que son fantásticas y poder empezar a trabajar juntos. Un saludo y muchísimas gracias.